Bueno, pues estamos aquí haciendo hoy una visita técnica a este parque eólico que es fruto de una repotenciación que se ha realizado recientemente sustituyendo una tecnología que era mucho más antigua por esta de última generación. Yo quiero agradecer al Gobierno de Canarias y al consejero el apoyo que nos han dado durante todo el proceso, es un proceso bastante complejo, no solo económico, pero especialmente administrativo para llegar a este punto y es uno de los primeros parques eólicos que se pone en marcha bajo los nuevos esquemas regulatorios que hay tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. El presente molino tiene 2,3 megavatios de potencia y se espera un incremento entre el 25 y el 30% en el número de horas de funcionamiento que puede aportar sobre los anteriores, con lo que la producción prácticamente duplicará la instalación del parque que había anteriormente.